Y el día de hoy como que es el momento para que empezar a exponerlo, ¿no? Así es, estamos preparando ahí un nuevo disco, nos encontramos en el estudio ya grabando, no hay fecha de lanzamiento todavía, pero esperamos yo primero que para fines de este año, si Dios quiere sale el disco nuevo, ahí para que lo esperen, traemos corridos nuevos, un corrido que ya titulado No Pasa Nada, ahorita también lo vamos a cantar en un ratito, ahí para que lo espere la raza, viene con todo.